En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de marina que se amasó ¿Qué onda te va, Nati? Perfecto, ¿cómo andás? Bien, tantos años que hacemos este programa ¡Somos campeones, papá! ¡Vamos, se nos tenía que dar! ¡Vamos, Cristina Carajo! Hoy tenemos un programón, ¿eh? Como siempre, canto, baile, de todo ¿Qué tenemos, Nati? Primero y antes que nada hay que mandar un saludo Al estudio de danza, al club oriental de Stapero de Jujuy ¡Fueron los brazos! ¡Fueron los brazos! Vamos todos para Jujuy, que es hermoso, papá La directora y profesora Mónica Tejerino Hay profesores de todo, de todas las danzas Y acá, Andrea Burso Matías Nadia González Y hay de todas las danzas Danza urbana, española, árabe, olvídate Y acá no estaremos en Jujuy Pero acá tenemos a nuestros dos Gustavos Me está jodiendo Infaltables Legendarios de este programa Uno es el doble de Jean Reno Es casi el hermano gemelo Y el otro es la locura No sé dónde estarán ¿Dónde están? No sé, tendrán que haber estado Gracias, Dios querido Gracias, escuchaste nuestros pedidos Gustavo, querido Nuestros rezos dieron Nuestros rezos dieron su efecto Aguante 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 Sí Esto es una panacea Por fin hay alguien que se le entiende lo que dice Vamos, vamos Hicimos un curso de locución con Cacho Fontana Dios, nos ha escuchado Vamos, vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Si te agarras Por ti no veas No te dejas, no te dejas dar estar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? No te dejas, traidores vos No, pará, pará Tomátenla, tomátenla Tomátenla No, no, no No, no, no Chicos, tienen que esperar que los anuncios son invitados ¿Cómo van a venir antes? Se perdió todo ¿Qué está pasando acá? Se perdió todo Son los originales ¿Qué está pasando acá? ¿Qué quieren decir? No, no No No, no No, no Nos vamos nosotros Nos vamos Chau 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 Pero ¿qué pasó acá? No sé, no sé, me parece que nos quisieron serruchar o nos están serruchando ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó? Para mí es que a Cristian le dio el pique para que entren aquí No sé No sé Lo que sí sé es que los Gustavos Son traicioneros, ya sabemos Ya sabemos Nos traicionaron Nos traicionaron ¿Qué pasó? ¿Qué va esto? Ahora estamos recontentos Estamos Recontentos Porque ganó Argentina en el Mundial Así que vamos, vamos La verdad es que Algo Era, me hacía acordar a Luis Andrín Te hacía reír, te hacía llorar Pasamos por todos los estados Impresionante Impresionante No, no, no Dos horas y media de sufrimiento Nacimos para sufrir, pero bueno Está el resultado acá Está el resultado Qué bueno La verdad que Una alegría espectacular Estamos mirando la copa Con Messi Con todos los jugadores Así que bueno Felicitación a todos los chicos Y bueno Ahora sí Es nuestro programa Otro programa de improvisados Así que bueno ¿Qué tenemos Hugo hoy? ¿Qué tenemos? Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos al Papulín Lo tenemos Hoy tenemos cumbia y cuarteto Con, para mí personalmente Un showman arriba del escenario Y con esto le metí presión Así que va a tener que hacer ¡Dale Che! ¡Dale Che! Y bueno, también le tenemos a Le tenemos a Jorgito Nacif Él es productor Es cantante de folclore Tiene su grupo Tiene todo, todo, todo Productor ¿Qué más Jorgito? ¿Qué más? De todo, ¿no? De todas Están teatros En distintas clases de teatros Vamos a ver que nos cuente Qué está proyectando Y bueno Hoy tenemos algo muy especial Y como siempre también Innovando Y cambiando un poco Tenemos a En la terapia Jot Algo que Hasta ahora no sucedió Y hoy va a suceder Hoy va a suceder Tenemos ¿A quién nos tenemos? Porque son No es uno Son dos Son dos Son dos lo que se van a someter a terapia Jot Dos parejas Dos parejas No, dos parejas no Una pareja Una pareja Una pareja Tenemos a Jorge y a Nati A Jorge y a Nati Es una pareja Eso va a ser para otra Vamos a ver Qué es lo que pasa Con la terapia Jot